Estamos listos para el ingreso y eso no queríamos perdernos, así es que voy por Ramiro, Ramiro por ti, por abajito para saber en qué momento salen los dos clubes. Saldrá el conjunto Aguadinegros del campo de juego, aquí viene el plantel de Die Strong, señoras y señores, el tricampeón del fútbol boliviano, el decano, sube las gradas, su hinchada quiere que sea la gloria al cielo. Y aquí viene la academia, aquí viene el actual campeón del fútbol boliviano, el club al laureado de Bolivia, señoras y señores, recibido desde la norte con este plano increíble que nos muestra la producción, el ingreso del celeste de la esperanza, señoras y señores. Luego el ambiente que nos contagia aquí junto a Freddy Rodríguez en la cabina principal, en el estadio Rando Chiles, las banderas, señoras y señores del club Die Strong, con los ídolos al estilo italiano, también pintados ahí en el sector de la tribuna, hay pintos de recaudación. Señoras y señores, que viva Bolivia siempre primero, que viva la paz, señoras y señores. A punto de comenzar el Superclásico 217. 90 minutos de fútbol. Bien, señoras y señores, viva la barra del conjunto Hueldenegro, la barra del plantel de Bolívar. Bien, cuando la imagen nos muestra a Mauricio Soria, a César Vigemani, sí, señor. Fue un gran fanático de Die Strong y hoy ha recordado con ese minuto de silencio. Le dio a Noé esa cercanía y esa llegada del Dakar a Bolivia del rally más importante. Va a comenzar el fútbol, señoras y señores. Ahora sí, vámonos al fútbol. Silvó que ni Vargas, sí, 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 comenzó el fútbol. Comenzó el Superclásico. El pase para Vigarano, el centro que viene al área para acá, no dejó pasar. El balón de Castellón, el remate interceptado por la defensa. Y el balón que saca el conjunto Hueldenegro. Pasó de largo para él, es lo llegó bien, se va Reina. Entregó para Reynoso, corre Yair, se viene Reynoso, se va a meter al área. Liga no la carrera, se avedra Reynoso por el primero. El remate del costarricense al córner. Se acaba de salvar Bolívar, el tigre por poquito. Es el primero. Gran gestación de fútbol de Reina para Reynoso, que ganó en la carrera Saavedra. Qué inteligente. Se viene Vaca, cobró el centro, es el primer palo. La peinaba Yair Reynoso, el puñetazo, el balón en el área. Cerrido, Yair va a llegar primero. Peina el jugador Yair Reynoso. Hay un empujón de Juan Miguel Callejón encima de Martelli. El árbitro Gary Vargas dejó seguir las acciones. Va a elevar el centro, viene Callejón, aceptó el jugador preparado por Vigibani, quedó libre un hombre. Saavedra, al arco. Vaca. Buena jugada de Bolívar desde la esquina. Con toda la pólvora ese derechazo de Erwin. Pino para el conejo que está de vuelta, por el medio le está pidiendo un hombre, tocó el esférico. Pino para Callejón, atención, el balón que metieron por la derecha. Se viene Saavedra, se viene Saavedra por el medio, tocó algo el esférico. En sangre del remate, el arco. Vaca. Vaca que acaba de sacar, señoras y señores, una pelota que le puso veneno Saavedra. Segundo remate de Saavedra y segunda muy buena intervención del guardameta Vaca. El balón que viene para Yair, se viene Reynoso. Esto es de ida y vuelta. Ahora Harold, se viene Reina, enfrenta Paredes. Hizo el cambio de lugar con Cucino, la tiene. Ahora Reynoso tiene el ángulo. El balón para Ramiro Vaca de sur de abajo. Y ahora corresponde el Moreira. Y ahora no, 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 Moreira le dijo que no a Ramiro Vaca. Y de vuelta, qué lindo que está el fútbol. Se apresura Ramiro Vaca en la definición individual. Tenía Jair Reynoso, optó por el remate de pierna izquierda. Fue fácil para la contención de Moreira. Ahí está la respuesta. Sagredo y luego Jair y sale Guayar, pero interrumpe Machado. Se viene Machado, viene Machado, filtró para Castellano. Levanta el banderín. Es que la intención de Castellano también. El problema es, si fuera más inteligente Castellano, se quedaba parado. Se viene Torres, señoras y señores. Torres por el medio, está alentado. Está alentado. Por el reglamento, el minuto de hidratación. Perfecto, el balón que va a sacar desde el fondo Moreira. Se reanudó el fútbol. Volvemos a meternos en el clásico. Atención, está alentado el conejo. Adelantado. El pase de Moreira. El conejo para ver la imagen seguramente. El conejo Arce, capitán del equipo de Bolívar. Y ahí improvisaron después. Castro demoró. Se viene Bolívar. Se viene atención con el conejo. Por el medio está perdiendo un hombre. El pase vendrá para él. Atención, Cano, que no llega. Callejón le va a pegar al arco. Dejó para Cano libre de marca. ¡Viene Cano! Se lo perdió Bolívar. Se lo perdió la academia, señoras y señores. Me parece que debía haberle pegado Callejón. Gerano. Se va de Gerano. Levantó el centro. Viene arriba. Primero la defensa. Va. Callejón a la marca. Quitó la pelota. El zurdazo. Y ahora lo que hizo Cano. Valía todo. Entiendo que valía todo. No había falta en la jugada. Y dejó seguir las acciones. Cano se lo perdió. Sí, sí. Geri Vargas dejó seguir las acciones. Beisaga me parece que está extenuado. La tiene el conejo. Pasó Flores. El remate. ¡Eh! ¡Vaca! ¡Vaca, señoras y señores! Tercera pelota que niega la chance a Bolívar junto al primer palo. Digo bien el portero. ¿Y cuál era? ¿La mejor jugada del remate o el pase para Flores? Mirá, pero que el remate no fue malo. Cucino. Cucino para hacer el cambio de frente. Torre, señoras y señores. Esa es la Beisaga. ¡Va! ¡Callejón en el área! ¡Por poquito! La Academia es el primero. Por poquito Bolívar es el primero. La salida de Beisaga no fue buena. Se la ganó el matador. Ahora por acá no se viene Cano. Atención, lo marca en dos. Sigue Cano. Se lo lleva el suerdito. Se viene Cano. Al piso iba Cano. El árbitro le cobra la falta a Sagredo. Guisaga levanta el mandarín. Sagredo se lo quiere comer. Castro en la defensa. La tiene. Saavedra metió para el conejo. Está gritado. Se viene el conejo, señoras y señores. Miren, ¿de dónde parte? Estaba habilitado, sí, Juan Carlos Arce. En esta se equivocó el señor Guisaga. No, Ramiro, quien está en la recta de Popular. Sí, efectivamente, el chiquizaqueño Guisaga. En esta se equivocó. Juan Carlos Arce tenía toda la razón en el reclamo personal que le hizo. Se viene Bolívar. Atención, el pase para Castellón. Debía haber metido para el conejo. No lo hizo. Castellón giró. Va a rematar. Desurdenganchó quien la filtró. Pero Sabedra le canta el primero. Le canta el primero. Sabedra le canta el primero. Increíble de Miquel la salvó. De Miquel la salvó, señoras y señores. Vigemar y sabía que tenía que definir de otra manera. Miren, lo hizo todo Bolívar. La jugada sensacional. Y el remate de Sabedra. Que le queda Sabedra, que se la perdió. Se viene Sabedra. Él pasa que viene para Florex. Va Florex. Centro hace el primer palo. Pero el primero gozo. ¡Gol! 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 Sí, 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 sí. De la KB, de la KB, de la KB, de la KB. Y el centro, señoras y señores. Y pierde la vista del balón de defensa del gualdinegro. Y aparece desde atrás Adrián Cruzino, de zurdo, para meterla adentro. Y en el minuto 43, canta la hinchada de la academia. Se abre el marcador. Está ganando Bolívar. Cruzino lo hizo. Se viene Sabedra. Puede cambiar de frente. Lo hace en este momento para el Conejo. El Conejo solo callejó en el remate. Se equivocó el Conejo. Se equivocó el Conejo. Por lo menos el primer tiempo podía salir con dos arriba Bolívar. Es a los empujones y a los gritos. No sé qué. Se dicen de todo. Se dicen de todo. No entendí. No entendí qué es lo que es lo que habló Paredesa de Miquel. Es que ha sido tan rápido todo que en algunos lugares, seguramente, ¿no? Ahí está de Miquel. Puedo comentar, señoras y señores. Viene Baca al centro. Moreira con los puños. Sale el plantel de Bolívar y Bacano. La pelota se va a perder por donde está Soria. Entregando para que juegue Torres. Será Torres, señoras y señores. Para sacar ese lateral. Va el conjunto de Diestrong. Es el balón para Martelis. ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de negro! Y en el momento justo, señoras y señores. Y en el momento más importante para el Tigre, para irse al vestuario. Con el empate, lo de Martelli, sensacional. Y Harold Reina aparece y junto al palo la mete. En el minuto 48, le vuelve el alma al cuerpo, al hecha del Tigre. El tiempo se terminó. Se cerró el telón de este primer acto, señoras y señores. Un partidazo. Bolívar 1, Diestro, que es 1. Y el balón por el medio. Se viene Machado. Machado la filtró. Está gritando Flores. Atención, remate al arco. Al Correr le estaba pidiendo. Calejón se toma la cabeza. Flores sabe que tenía que haber entregado por el medio. Harold abierto. Va a recibir Reina. Se viene Reina. ¿Qué hace Reina? Va a venir el arco. Se viene Reina. Lo marca Paredes. ¡Es el remate al arco! Tiene que resolver Moreira y luego Flores. Al Correr, señoras y señores. No pudo Paredes. Vaca para Castro. El balón. Atención por línea. Finales, Beisaga elevó el centro. Se quedó Moreira. Le cabecearon. Por encima del techo. Llegó otra vez Carol Reina. Llega para el costarricense. No tiene problema Moreira. Balón abierto. Largo, señoras y señores. Llega destinatario. El enférico es de Bolívar. Se la lleva Flores. Se va el quique. Jugando Flores. Puede elevar al centro. Está pidiendo por el medio Castellón. El balón que vino para el conejo. La paró para Juami Callejón. Pide Saavedra abajo. El centro que vino arriba. Castellón. Qué golazo. Gol. Baile. Cumplia. Sí, 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 sí. De la KD, de la KD, de la KD. De la KD, de la KD, de la KD, de la KD. Gran jugada. Con paciencia se tranquilizó Bolívar. Y encontró el hueco, señoras y señores. Y el cabezazo fue muy bueno. La trabajaron por izquierda. El centro de Flores. Y la terbida Castellón. Torres dejó para Jair Reynoso. Ahora que tiene el Tigre. Se viene con Castro. Giro Castro. Le va a pegar de zurda abajo. Con la menos sabe. Le pegó. Arriba. Mirá, solo estaba Baca. Solo estaba Baca. El tercero. Se viene Saavedra. Para el matador, para el matador, para el matador. Sí, 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 sí. No, 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 no. Se adelantó, señoras y señores. Dice que no. Callejón para verla, digo. Pero la salida fue muy buena. Hubo superioridad de un bielique. El balón es del Tigre. Se va, señoras y señores Torres. Y la medida que Bolívar se quede, va a subir al Tigre. Como luchan la igualdad, se viene al centro. Y está abritado. Totalmente abritado. Que existe, Harold. Que existe, Harold. Se lo perdió el empate, Harold Reina. Increíble. Pero no creerlo. Estaba totalmente abritado el colombiano. Y a esto sí que no le dijeron que está sabitado. Se viene la academia para jugar de este lateral con Florex. La tiró para Castellón, el autor del segundo. Se viene Castellón. El taco le sirvió porque va Saavedra. Le pegó el arco. ¡Al travesario! ¡Al travesario! Y se fue, señoras y señores. Aquí otra vez Castellón. Lanzando el palotazo. Cambiando. Está abritado Saavedra. Sí, se viene Saavedra. Pasó cerquita de Gerano. Saavedra por el medio. Te sirvió el remate. Al medio donde está Daniel Baca. Que aguantó, señoras y señores, ese misil. Y el balón es de Martínez. Largo, metido el balón para el segundo. Jair está delante. Quesada, el árbitro asistente. Me decía, en los árbitros también. Radio Aurelera le mandó el saludo. Quesada escuchaba a Mino. Han alternado a Saavedra. El chugues aquí. Aquí se viene el tigre. La perdió Bolívar en la mitad. Juega el cuadro. Gualdinegro, la tigre. Jara el reina. Va, reina. Tocó el balón limpio para Baca. Demoró demasiado Baca. Jair la tiene. Va, Reynoso se metió en área. Y se viene Reynoso. Modeir al correr. Modeir al correr, señoras y señores. Moviendo la pelota. El plantel de Diestrongues, señoras y señores. El centro que viene a Sanaria. Jugando el cuadro, Gualdinegro. Quedó para Jair el reina. Mira el surdazo abajo. Gol de Zasmani. ¡Qué gol! Y en el momento justo, señoras y señores, descontroliva la esperanza al hincha, Gualdinegro. El centro desde la derecha y se vuelve a quedar la última del plantel de Bolívar. No pudo Reynoso, pero justo le quedó la zurda de Jansmani Campos. Que entró, pero como tocado, señoras y señores. Desiluminado, la primera pelota y la manda a guardar. Igualado al Superclásico. Guayar, últimos instantes de Castellón en la cancha. Que marca a Martelli, que va por el medio. Viene Martelli, va Martelli, Martelli. Dijo para Jair el reina. Tiene el segundo. Del Tigre, del Tigre, del Tigre, del Tigre. Y ha estado mejor después del empate al Gualdinegro. Saludos, señoras y señores. Y el taco que le surtió efecto a Karol Reina, que dice, por Dios santo, me ayudaste. El balón que quedó ahí bollando. Y Calero que la termina empujando, señoras y señores. Y en el minuto 81, por fin lo da la vuelta el Tigre. Caminando en el campo de juego, el propio Diego Bejarano también está rindido. Aquí se perdió la pelota. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué reclamaban? Se enojó el conejo. Bolívar que estuvo dos veces arriba en el marcador. 1 a 0, 2 a 1. Ahora, por primera vez, está abajo y lo está sintiendo el gol. Me quedó toda la duda. El balón que viene para Bolívar y ahora ataca. Atención con Castellón. Le quedó el paso para Callejón. Se viene Callejón en el área. Adelantado primero Callejón cuando caía. Adelantado, señoras y señores. Qué nervios. Pasa que le manda el saludo. Un contrario no puede esperar deliberadamente en el área. A contraria. Por eso que la jugada de lo que ocurría con Callejón cuando robó. Para algún jugador. Para Chair Reynoso y para Saledra. Domartelli de gran partido. Domartelli jugando. Señoras y señores. A la marca y bajo a mi Callejón. Señoras y señores. Sacará el balón el conjunto. Cualde Negro y Amarilla para ambos. Para Campos y para Callejón. ¿Y cómo estamos con esas Amarillas? Ramiro. Mirá lo que está ocurriendo. Mientras tanto que Callejón dos Amarillas. Bueno, con ninguno hay problema porque ahí estaba cuando les mostró. Otra vez les molestó. Roja y roja. Mirá. Amarilla primero. Primero amarilla y luego roja. Sí, a ambos jugadores. Expulsado, señoras y señores. Mirá cómo se perjudican los dos. Y Campos sigue, señoras y señores, con Callejón. También sacado Campos, pero en el fondo, o sea, jugando con el tiempo de Bolívar. Sí, claro. Y no se da cuenta. Bueno, por eso decías que Callejón también le jugó en contra en esos segundos que se pueden ganar. Costar el hecho de que no vuelva más a este torneo clausura el español. Aquí no acepta la disculpa de Yama y Campos. Ahí se dicen de todo. Hay empujones. Se descontroló Bolívar. Atención, viene para allá y Reynoso. Va Reynoso. La pelota que va a ir al arco. La tocó Jusino. Tiro de meta, dice el árbitro del compromiso. Va a sacar el conjunto de Bolívar. Lo va a hacer a través de Moreira. Le queda muy poco al partido. Saca Moreira. Bolívar perdió a Juan y Callejón. Y el árbitro decide terminar con las acciones. No dio más tiempo, señoras y señores, por las expulsiones. Y lo ha ganado el Tigre. Con mucho coraje. Está clarísimo. Le dio la vuelta. Un resultado adverso. Al plantel de Bolívar, señoras y señores. Le ha ganado por tres goles contra dos. Y lo expulsa Jusino del partido. Porque le fue a reclamar por este tiempo. Donde salieron expulsados Callejón. Y Yasmán y Campos se abrazan. Los hombres del conjunto. A Juan de Inegro. Están en la pelea. Con nueve puntos por jugar. Y por tres fechas por definir el certamen, señoras y señores. 51, Wilstermann. 49, Bolívar. Y 48, Altairé. Que aún está vivo. Qué partidazo tuvimos el placer de transmitir para todos ustedes amables. Al momento de Juan Carlos Arce. Pero más allá de ese error. En el banco de suplentes César Viguebani tardó. Pero tardó mucho. Una eternidad para realizar las variantes. Cuando varios jugadores de Bolívar ya estaban totalmente extenuados. Dos rendidos. El fisco no les daba más. Tardó mucho para esas variantes. Y ahí aprovechó, claro, está el...